¡Aplausos! 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 Bailada sevillana Y cambiada el vestido de patola por uno de la gintana Y cambiada el vestido de patola por uno de la gintana Que no regreso una salve, que no regreso una salve Con dos incosentidos, yo no quiero ni pensar que se pade mi vientre lucido En Marina Montenio, qué suerte teniendo la lanceta 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 ¡Gracias!